He recibido varias sugerencias de mis suscriptores La iluminación donde grabo es muy poca, sí, que se ve muy oscuro No se ve tan... tan lumínico Vamos a otro lugar Vamos aquí en la sala, en el arbolito Se ve mejor, un poquito mejor Otro lugar Aquí en el Porsche, luz natural Se ve mejor Muchísimo mejor El problema es los carros que pasan y toda la huella que hace, que se pega Es una huella no joda, rachísimo Mira que no joda Desde los orígenes de la civilización, la domesticación de los animales ha sido un gran aporte a la supervivencia del ser humano Tomando papeles como el pastoreo de ganado, la caza y eliminación de plagas en el hogar Una cazadora Claro, yo la mato a ella Una cazadora Más que todo eso, la compañía que esto causa de nosotros En eso se juntan momentos tanto como tristes Así enfermedades, que se mueran nuestros animalitos Y otros momentos felices, causantes de desayas interminables y anécdotas que se contarán en el tiempo Unas son más dependientes que otras Pero todas merecen su poca atención En fin, nada más grato que se reciban con una amorosa bienvenida de parte de ellas Amor que es incondicional y que a veces cuesta entender Si el video te gustó, dale like, suscríbete, llévatelo Do it